oye vieja que crees estaba platicando con el pancho y me dijo que por la feria del pueblo van a hacer baile en la plaza de toros jaja que pedo vamos o que va a venir el trono de méxico y los armadillos de nuevo león hay un wey que va a imitar al buque amos o te aguitas la entrega es gratis en la compra de tu chela no mames el trono esa banda es bien famosa y va a venir al pueblo por supuesto que vamos a ir pero quien chingados son los armadillos bueno ni el caso pero vamos pues total nada más vamos a pagar nuestra chela y mira para adentro jaja que estamos esperando gordo vamos a cambiarnos hay dile al kevin que se cambie porque mi jefa ya no lo quiere cuidados arre vámonos al baile jajaja dos horas después a huevo viejona apenas va a empezar el sonidero nombre qué bueno que llegamos temprano por hay que empezar a disfrutar de esta noche tan chingona como de que no el pincheco virnos la pela ya no existe jajaja así pues o sea desde hace tiempo se fue según todavía sigue el que la chingada pero mira aquí nadie trae cubrebocas o cosas por el estilo pinche gente que se cree su verdad gordito pura gente pendeja mejor hay que disfrutar los toros y la banda que va a tocar ay dios mío nunca creí verlos tan cerca vieja estuvo bien chingo en el baile de ayer jaja aún me duelen mis pies por andar zangoloteándonos por la banda ojalá vuelvan a venir para el siguiente año pero hay que juntar para la zona vip y que de lejos casi no los disfrutamos así pues viejo aparte como te pusiste bien reago pues casi ni bailamos pero qué crees hoy es la fiesta de la burra vamos al bodor y nos ponemos una peda para bailar toda la noche me cae como anillo al dedo jajaja como crees no se va a casar no mames jaja lo que pasa es que es hay barrio en su casa por eso vamos a hacer mole y regalar cerveza a la bestia así que háblale al kevin para que lleguemos temprano no se vayan a acabar las chelas papá yo no quiero ir desde ayer en la noche me siento mal aparte tenía mucho frío y no me llevaron suéter me siento muy mal de verdad mejor llévenme al doctor creo que tengo temperatura no seas pendejo kevin si tú eres el que se va a embolsar el mole en los toppers que vamos a llevar mientras nosotros le damos duro a las chelas tú te pones vergas y te embolsas tamales tortillas cervezas y molito así que no estés de niña con que te sientes mal eso te pasa por andar jugando la play qué pero ni siquiera tengo play no dos horas después a huevo vieja mira apenas están repartiendo la comida llegamos a la hora exacta que chingo a ver kevin ve donde están las doñas con las ollas de mole y rellena los toppers pero muévete pinche kevin vas bien lento cabrón no fuera para jugar su frifa ayer porque ahí está abuela el hijo de su madre jaja pero vamos allá gordo creo que están repartiendo los tamales de frijol jaja al día siguiente sin un duda ya es el regreso a clase es algo inminente se debe hacer efectivamente debe ser un retorno responsable ordenado y cauto a las aulas que como lo han comprobado cientos de miles de millones de familias mexicanas son más que un como ves gordo jajaja que dicen que los niños ya van a regresar a la escuela jajajajaja como los ves están todos imbéciles o que o sea hay pandemia hay muchos contagios y quieren que nuestros pequeños vayan a la escuela nada más para infectarse jajajaja que no me chinguen la verdad están bien pendejos esos maestros como se les ocurre hacer algo así no mamen nosotros la neta no vamos a llevar a nuestros peques a la escuela me importan más ellos y su salud a estarlos llevando a la escuela jaja prefiero que pierda uno o dos años a perderlo a él para siempre a poco no kevin kevin a 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